Más besos me, más besos me, dejas oferta la idea Seis besos sí, diez besos sí, más besos sí ya me altera Más besos me, más besos me, más besos me, vuelve y doña Tus besos me, tus besos me, tus besos me, llena por ti El amor, el amor, el amor, en tus brazos me, llena por ti Sin pensar, o en ti, en tus labios, en ti No me encontré, no lo sé, lo que sé es ese amor Me cuido, me sé evitar, por hacerlo, llena por ti Un besos me, dos besos me, tres besos me, me da la idea Seis besos sí, diez besos sí, más besos sí ya me altera Más besos me, más besos me, más besos me, vuelve y doña Tus besos me, tus besos me, tus besos me, llena por ti El amor, el amor, el amor, en tus brazos me, llena por ti Sin pensar, o en ti, en tus labios, en ti No me encontré, no lo sé, lo que sé es ese amor Me cuido, me sé evitar, por hacerlo, llena por ti